Así es, para mí va a ser un honor volver a estar dentro de los posturados para precandidato como diputado provincial en el Frente Cívico y Social. Y bueno, va a ser un gran desafío para los nuevos integrantes de la lista y creo que para nosotros como Frente Cívico y Social vemos que vamos a ser la alternativa del cambio en la provincia y vamos a trabajar consensuadamente con todos los sectores internos del radicalismo que hemos logrado armar una lista con mucha expectativa y esperanza para que la gente consiga el cambio que necesita Catamarca. Respecto a las listas, ¿qué es lo que opinan? ¿Creen que se ha logrado la renovación que se solicitó en su momento y que reclamaba la dirigencia? Creo que sí, están representados los principales sectores del radicalismo y el Frente Cívico y Social y también hemos hecho una gran conjunción de hombres con fuerte experiencia en la política local y jóvenes, de manera que creo que luego va a estar en consideración del electorado pero somos muy optimistas en obtener resultados muy positivos con estos dos candidatos. ¿Cómo fueron las negociaciones en torno a las candidaturas? Bueno, las negociaciones, como ustedes saben, estuvieron encabezadas por los principales dirigentes del Frente Cívico y Social. Se ha alegrado un acuerdo muy significativo, sobre todo con el doctor Manzi para que encabezara la lista de diputados provincial. Y me parece que hemos dado muestra a la ciudadanía catamarqueña que este espacio político, por ejemplo, va a utilizar las PASO para dirimir y ofrecer los mejores candidatos a la sociedad. No así, he visto que las otras fuerzas políticas han logrado una sola lista de unidad. Me parece que hablaron mucho de la participación y la democratización de los partidos políticos y no lo han logrado y han logrado hacer una lista de unidad con temor a tener fuertes decepciones. ¿En cuanto a las quejas de la diputada Verón por la falta de participación en el socialismo? Bueno, yo las quejas solamente las conozco por medios periodísticos. Me parece que Carmen es una dirigente de fuertes compromisos con el Frente Cívico y Social. Habrá que hablar y siempre hemos tenido el acompañamiento de esta fuerza política de manera que queda una instancia de diálogo con ella.